La ruina es el sentido de que no me pasa en quinto Pero sin embargo, el legado es un modo Llega el tiempo Te camina con razón de ver Para que tengas el poder que hace tiempo Está dentro de ti La cultura abierta hoy grita que el secreto no es por ti Comprender el pasado Comprender su legado de la historia Hablo con mi propio vocabulario Heredado un desenlace La época único es nuestro presente Y tengo que comprenderlo Soy dos raíces, débiles y predominantes Y somos productos de desenlaces a juntos Que muestran que luchar por vivir en la meta Tras las puras historias Y más No hay momento para dudar Es el tiempo de accionar Reaccionar Escapar Es el tiempo de dudar Lo tenemos que parar Es el tiempo de durar Ya que la cultura se muere Y nuestro trabajo es que ya se recupere Y nuestro trabajo es que ya se recupere Mundo inimaginado Pitando con palabras Esculpiendo y bogando A la diosa de la brosa Con vida inmortal Pues ha quedado plasmada Por mentes anuladas Buscando una humana Soñar no cuesta nada En esta balanza desilibrada La voz es mi arma Mi mente la carga Nuestro recorriendo el nudo Pa' que pegue bien duro Contra el olvido rapuro ¿Qué? Contra el olvido rapuro Para el olvido puro rapuro Está vibrando Natura América Está buscando Corazones Gracias gente por la presencia De un caño Y que acabe Por el mundo Porque esa gente No hay militarización Entonces es que Los héroes en Colombia Sí existen Y no usan armas No usamos armas Gente Nuestras manos Gracias